Derramaré mis sueños, si algún día no te tengo Lo más grande se hará, lo más pequeño Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez Tratando de entender quien hizo de un infierno el paraíso No, no me engañes nunca, no, porque no, no quiero estar sin ti Si tú no estás aquí, me quema el aire Si tú no estás aquí, me quema el aire